¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, el canal del Tío Darp. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por aquí. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de un par de temas que al final nos van a dar como resultado una anécdota gamer, una anécdota personal que pues bueno, seguramente a ti te va a traer bastantes recuerdos interesantes respecto a toda esa trayectoria de los videojuegos y seguramente vas a recordar algo que te ha pasado a ti o que le ha pasado a alguna persona cercana a ti. Y pues bueno, vamos a comenzar directamente con este video. Primero que todo te quiero platicar, todos hemos tenido experiencias como videojugadores esas cosas extremadamente extrañas que solamente una vez en la vida llegan a pasar o solamente por azar es el destino, te pasan justo exactamente cuando nadie te ve únicamente tú estás y presencias ese tipo de cosas y nadie más es testigo para poder creerte y pues bueno, este tipo de cosas suelen ser bastante, pero bastante curiosas. Esto pueden ser detalles, trucos, bugs y demás. Y pues bueno, otra cosa de la que te quería platicar un aspecto que pocas personas el día de hoy seguimos haciendo pues bueno, en la vida cotidiana del videojugador son las revistas de papel. Sí, estas revistas imprentas, ahora sí que como en la película de Volver el Futuro hay personas que todavía continuamos utilizando estos artefactos esos artefactos construidos en papel y pues bueno, quiero contarte qué es lo que tengo yo por aquí en este momento, te lo voy a mostrar. Esta revista, esta revista es la EGM Edición Mexicana esto en su momento dirigido por Adrián Carvajal para los amigos El Carqui y pues bueno, esta revista es ejemplar que tengo aquí ese febrero de 2005 pero regresamos al tema que estoy comenzando o tratando de darles a conocer porque como les comento, van a ser varios temas. Pocas personas el día de hoy continúan leyendo estas revistas ocasionalmente, ocasionalmente esas revistas yo las llego a sacar y es bastante agradable el poder ver cuáles eran las novedades de aquellos años poder darte cuenta cuál era la perspectiva y la prospectiva que se tenía respecto al mundo de los videojuegos y de vez en cuando sacar estas viejas revistas y volverles a dar vida vale bastante pero bastante la pena. El día de hoy por la tarde, en horarios de la comida, ya saben en la jornada laboral uno a veces tiene pequeños lapsos para poder leer saqué esta revista y me puse a leerla y encontré un artículo que en su momento me llenó de total felicidad. Por cierto, esta revista a diferencia de muchas otras no es que siga siendo actual pero hay muchos artículos que valen la pena revisarlos de todas formas aunque haya pasado muchísimos años. Pero bueno, regresemos. Esto no importa si tú eres de otro país y nunca viste esta revista te voy a mostrar un artículo que tuvimos aquí en la página de cartas había una sección en la cual los usuarios podían mandar cartas al editor al más puro estilo de lo que se hacía en Nintendo Power o Club Nintendo aquí en Latinoamérica y de estas cartas había una que se seleccionaba como la carta del mes la cual es esta que tenemos aquí justamente en pantalla y de la cual seguramente te voy a poner un escaneo directo de mi revista original y pues bueno, voy a leerte este artículo y veamos qué es lo que encontramos por aquí. Carta del mes. Hizo tierra el muchacho. Les cuento una experiencia para que no les pase a ustedes ni a los demás lectores. Un día estaba jugando con mis sobrinos y notamos que la pantalla de la TV se vio opaca porque la luz estaba de frente. Eso también me hizo notar una capa de polvo que resaltaba con el sol entonces se me ocurrió limpiar la pantalla con un trapo que estaba húmedo. El problema fue que al hacerlo no solté el control con la mano derecha y con la izquierda limpié el televisor. ¿Qué sucedió? La electricidad estática del monitor dañó mi control de la PlayStation 2. Soy una persona muy cuidadosa y más con mis aparatos electrónicos pero siempre hay una primera vez. Ni modo. Leonel Ramos Oropesa. Y responde el carqui. Gracias por compartir tu experiencia y lamentamos lo de tu control pero ¿ya fuiste al urólogo? Uno nunca sabe qué otro tipo de complicaciones traen esas descargas eléctricas. Y finalmente comenta el carqui. Felicidades a Leonel Ramos por haber escrito la carta del mes Noches en saco roto lo de la visita al médico ¿eh? El dinero que pensabas invertir en comprar un control úsalo para ese fin pues por ser el elegido nosotros te vamos a regalar uno. ¿Contento? La verdad que padre que hayan hecho este regalo a este ahora sí que a este lector ya es raro decir lector en estos años pues ahora sí que el chavo pues nunca pidió que le regalaran absolutamente nada nunca pidió nada a la revista y pues bueno ahora sí que la editorial y el buen carqui pues le regalaron un control de la Playstation 2 algo que me pone bastante, bastante, de bastante buen humor porque son esos pequeños aspectos que se podían ver en aquella época editorial en aquella época de las revistas pero bueno regresando al tema principal porque aquí van dos temas como se los comentaba en un inicio el primero son esas cosas extrañas que llegaban a pasar por ejemplo el chavo llegó a contar que su control efectivamente se le descompuso por la estética es una situación que es sumamente rara pero yo les comento que la estética efectivamente me ha llegado a descomponer algunos elementos o algunos componentes de televisiones antiguas y pues bueno esto seguramente también puede trasladarse a algunos periféricos como son los controles ojalá que a ninguno de ustedes les pase sería importante tener algo con que quitarnos la estética una pulsera o no sé algún tipo de material para poder hacerlo y con ello evitar ese tipo de descarga sobre todo cuando uno toca cierto tipo setela o cuando uno está trabajando o simplemente eso sí es lo que uno siente que tiene demasiada carga pero pues bueno son situaciones que son poco comunes y que seguramente prácticamente ninguno de nosotros la va a ver sin más que decir espero que esta anécdota gamer espero que esta experiencia y sobre todo la experiencia del buen Leonel no nos vaya a pasar a ninguno de nosotros y seguramente al igual que esta revista algún comentario, algún otro artículo se los estaré compartiendo, estaré platicando con ustedes estaremos opinando respecto al mismo y pues bueno yo espero que me puedas contar alguna situación, algún aspecto parecido algún artículo de revista que te haya gustado y pues bueno sin más que decir espero que nos sigamos viendo te voy a platicar más sobre el mundo editorial del mundo de los videojuegos y como siempre te digo suerte, nos estamos viendo adiós, vamonos y pues bueno sin más que decir